Envueltos en la niebla de plata de la luna, surge en la lejanía la iglesia y el palmar, y entre la noche clara se nos va una a una todas las ilusiones que empezaban a andar. Junto a la enorme ceiba se arrodilla la iglesia, y el camino da la idea, bajo la paz lunar, de que alguien al andar hubiera ido regando puñados de magnesia. Calma de jueves santo, las mujeres en coro van rezando en la calle de indecisa penumbra, y multitud de velas trémulamente alumbra como un río fantástico de luciérnagas de oro.